En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. La situación por la que atraviesa Michoacán es difícil, como lo declaró en Morelia el secretario de Hacienda. Reconoció el gobernador Fausto Vallejo Figueroa, quien agregó que espera todo el apoyo de la federación para que se respete el Estado de Derecho. Creo en la decisión de la federación, porque bueno, pues yo veo claramente las reuniones con los secretarios que tienen que ver con la seguridad nacional, con la decisión de resolver ese problema, es decir, aplicando la ley y punto. Dijo que semanas atrás, en una reunión de seguridad nacional en Colima, ya se delinearon algunas acciones. La información objetiva que yo le puedo decir es de que en reunión en Colima, con el secretario de Gobernación, de la Defensa, de la Armada, el Procurador, CICEN y Policía Federal, obviamente que la decisión es que impere el Estado de Derecho. Sobre el otro aspecto de la visita del secretario de Hacienda Luis Videgaray a Michoacán, dijo que está en camino de sanear las finanzas de Michoacán. Somos el Estado pionero en la reestructuración de la deuda. Según datos que nos proporcionan ellos mismos, somos el Estado más endeudado, le sigue chapas, entre otras cosas, proporcionalmente hablando. Por otra parte, Vallejo Figueroa confirmó que la noche del miércoles fueron emboscados policías federales en Parácuaro. Para Cazarte B, Sandra Saenz.